Poncho de Nigris aconseja a Ferca que deje a Jorge Loza en la casa de los famosos. Tal parece que el también empresario no dudó en hacerle ver a Ferca que necesita a un hombre de más carácter, un hombre con carácter más fuerte que el del modelo español. Una pareja que ha dado mucho de qué hablar en la casa de los famosos México es la protagonizada por Ferca y Jorge Loza, quienes ya han tenido varias discusiones fuertes, las cuales han dado mucho de qué hablar entre los habitantes, pues varios aseguran que esa relación no es real. Ahora, durante una plática que Ferca tuvo con Poncho de Nigris, éste le aseguró que no le ve futuro a su relación con Jorge, ni dentro ni fuera de la casa de los famosos por la diferencia de personalidad. Durante la fiesta temática que se lleva cada viernes dentro de la casa de los famosos, Poncho le aseguró a Ferca que se siente identificado con ella, resaltando que tienen una personalidad demasiado parecida. Durante la fiesta temática, Poncho le explicó a Ferca que él sabe que lo que tiene con Jorge dentro de la casa no es un juego. Sin embargo, él no le ve futuro a esa relación, ni dentro ni fuera del reality, pues considera que la diferencia en las personalidades es muy fuerte. De acuerdo a lo que expresó Poncho, Ferca necesita a un hombre que la proteja, que la agarre y que le resuelva los problemas. En este sentido, Ferca le explicó al también empresario de Monterrey que ha tenido varias relaciones y que los hombres, al parecer, no logran seguir el ritmo de su carácter. Sin embargo, Jorge le ayuda mucho a balancear su vida en medio del remolino en el que casi siempre se encuentra. Ferca reconoció que ella es una mujer de carácter muy fuerte y hay hombres que no, y que Jorge le ayuda a balancear eso en su vida. Durante la conversación también estaba presente Wendy, quien hizo hacer entender a Poncho que esto es lo que actualmente Ferca necesita en una relación. Sin embargo, Poncho prosiguió con su opinión y asegura que eso tarde que temprano la va a aburrir. El regio montano aseguró que ve en Ferca una personalidad muy similar a la de él, por lo que considera que necesitan gente con carácter a su lado para poder sobrellevar esas emociones, pues de lo contrario se terminan aburriendo en la relación. Finalmente, Ferca resaltó que en este momento en su vida necesita ver muchas cosas de una manera más clara en cuestión del amor, y que la pareja con la que decida estar esté consciente del paquete que se está aventando, pues señaló que no está buscando un padre para su hijo, pues considera que a pesar de los problemas su hijo tiene a su papá, y ella además puede perfectamente cumplir con ambos papeles en caso de que él no se encuentre o no decida aceptar dicha responsabilidad. Gracias por ver el video.